Javi ¡Échame el cabrio ahí! ¡Sí! Pues nada La hora de la gracia es por jugar un año más con nosotros aquí en La Ñeña Y nada La pionera de 15 años lo que lleven estos chavales de La Ñeña organizando este tipo de rutas ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Oh, qué buena! ¡Barro! ¡Wow! ¡Wow! Teda, ¿no? ¡Sí! 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 Este tumérculo tiene muy...